La evolución musical que tú esperabas en este preciso instante Para estremecer tu corazón con una ola contagiante de alegría Lo intentamos pero no pudo funcionar ¿Qué voy a hacer cuando tenga ganas de darte un beso? ¿Qué voy a hacer? ¡Focón! ¡Aquí va! Grupo Contagio Un concepto musical que ha conquistado a propios y extraños Con su ritmo y presencia inigualable Porque esto no es un grupo musical de otro mundo Pero sí de otro nivel Lo que vivirás esta noche Sacudirá tu mundo Porque la fiebre musical de México está aquí ¡Chinaldo! Terminio Altair Edilberto Daniel Videncio Constancio Bolívar Todos ellos son Grupo Contagio Grupo Contagio Buenas noches Buenas noches, buenas noches amigos Bienvenidos Buenas noches, 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 buenas noches. Cuando nos vamos de rumba, las noches siempre son cortas, yo con mi nuevo peinado arrebatado, ella con su mini falta en medio lado, yo con mi nuevo peinado arrebatado, ella con su mini falta en medio lado, quiero bailarme pegadito, bien pegadito, bien pegadito, y estar con ella abrazadito, abrazadito, abrazadito. Quiero bailarme pegadito, bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito, y estar con ella abrazadito, abrazadito, abrazadito. Y esto, para que nos vomen, da brujo. Quiero bailarme pegadito, bien pegadito, bien pegadito, estar con ella abrazadito, abrazadito, abrazadito. Quiero bailarme pegadito, bien pegadito, bien pegadito, compa, estar con ella abrazadito, abrazadito, abrazadito. Cuando nos vamos de rumba, las noches siempre son cortas, cuando nos vamos de rumba, las noches siempre son cortas. Cantando y bailando todos, cada vez, cada uno con su mujer. Cantando y bailando todos, cada vez, cada uno con su mujer. Quiero bailarme pegadito, bien pegadito, bien pegadito, y estar con ella abrazadito, abrazadito, abrazadito. Quiero bailarme pegadito, bien pegadito, bien pegadito, compa, estar con ella abrazadito, abrazadito, abrazadito. Ocho. Lalo. 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 Rico. ¡Vamos! Y llega. Y este es el rinconcito más bello del estado de Oaxaca ¡Salseales! ¡Vaya, vaya! Amigos, amigas, muy buenas noches Damos el saludo fraternal a toda la gente que está por allá afuerita A los caballeros Para invitarlos a que pasen a disfrutar este baile A los caballeros se les va a cobrar 70 pesitos A los caballeros y a las damitas Entrada totalmente gratuita Y todas las damitas que se encuentran por allá afuerita Vamos a invitarlas a que vayan pasando Porque ellas no pagan nada en esta noche A nombre de la comisión organizadora de este baile En honor a nuestra Santísima María Virgen de Guadalupe Nuestra Virgen Morenita Aparecida allá en el Cerro del Tepeyac Y que estamos celebrando en toda la República Mexicana Ok, somos Grupo Contagio Amigos de Quintzala, Coyomeapan Vamos a pasarla bonito Esto dice ¡Vamos! 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 Claro que sí mis amigos ¿Dónde está el aplauso para nuestra Virgen de Guadalupe Que estamos festejando Fuerte el aplauso para nuestra Reina de México Eso es Ayúdenos a cantar las mañanitas Para nuestra patrona Para nuestra Madre de Dios Que herida está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarse El día en que usted nació Nacieron todas las flores Y en la vila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Y aquella amaneció Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadita en tu hogar De las estrellas del cielo Quisiera bajarte dos Una es para saludarte Y otra es para decirte adiós Con jazmines y flores Este día voy a adornar Hoy por ser día de lupita Te deseamos felicidades Y nuevamente que se escuche el fuerte aplauso Para nuestra Madre de Dios Nuestra Virgencita de Guadalupe Nuestra Reina de México Emperatriz de América Claro que sí Gracias queridos amigos Claro que sí Vamos a continuar queridos amigos Pues vamos a pasar bonito esta gran noche En donde estamos En donde estamos festejando Este 12 de diciembre A todas las lupitas A todas las lupitas Y bueno pues vamos a Vamos a por ahí A hacer público Saludos allá para el inspector De este lugar De Cuitzala A la comisión organizadora De festejos Perdón Y los boletos están a la venta Allá En la segunda planta De la inspectoría A sólo 70 pesos Allá se están vendiendo los boletos Allá En la segunda planta De la inspectoría A 70 pesos Caballeros Y damas Gratis Así que Pues bien queridos amigos Vamos a Vamos a continuar Con todo gusto Vamos a continuar con todo gusto En esta mucha noche Y vamos a alegrar A toda la gente Que viene a disfrutar Esta fiesta Que viene a disfrutar Este baile En honor A nuestra Santísima Virgen María de Guadalupe Vamos a pasarla contentos Vamos a pasarla felices En esta noche Y esto es Grupo Contagio La Fiebre Musical de México La Fiebre Musical de México Carmen Carmen Se me perdió la cadenita Con la pista de Nazareno Que tú me regalaste Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen Que tú me regalaste Carmen Mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen Tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Carmen Carmen Pero me queda tu retrato Y el lindo pañuelito blanco Y un briso de tus cabellos Carmen Y un briso de tus cabellos Y un briso de tus cabellos Carmen Y un briso de tus cabellos Carmen Mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen Tú y el Nazareno Carmen Tú y el Nazareno Carmen Tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Y estos son recuerdos El carnaval El carnaval barranquillero Seguimos bailando y seguimos gozando Cumbias del ayer Para que tú lo goces En Huitzala ¡Sabroso! La fiebre musical de México ¡Huitzala! 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 ¡Tres las mujeres, mi vida Tú serás para mí Entre las mujeres, mi vida Tú serás ¡Echistería! 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 Que me da la alegría ¡Echistería! 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 ¡Y Eva! ¡Yerreba! ¡Rumba! ¡Caballero! ¡Opa, opa! ¡Ozala, huizala! ¡Y toda la Sierra Negra! ¡Fontación! ¿Qué vas a hacer con este negro, muchacha? Que se inclina a dominarte los ojos ¿Qué vas a hacer con este negro, muchacha? Que se inclina a dominarte los ojos Esta jicería Queda concentrada en ti Esta jicería Queda concentrada en ti En ti Ya veniste de la toma, muchacha Tiene a yo-te con hojita de querer Ya veniste de la toma, muchacha Tiene a yo-te con hojita de querer Entre las mujeres, mi vida Tú serás para mí Entre las mujeres, mi vida Tú serás la hechicería 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 Que me da la alegría Hechicería 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 En Cuitzala Tiene a yo-te con hojita de querer Y en Cuitzala en esta noche, pues estamos de fiesta, fiesta anual, fiesta en honor a nuestra Virgencita de Guadalupe, nuestra Virgencita Morenita, aparecida allá en el Cerro del Tepeyac, y bueno, pues aquí estamos festejando, aquí estamos festejando este gran día tan especial que pues sí es en la fiesta nacional, ¿verdad? Bueno, pues aquí en Cuitzala no podía faltar, bueno, y tenemos la presencia de sus amigos, nosotros Grupo Contagio, la Fiebre Musical de México, y más al ratito, desde allá, desde el Estado de Veracruz, los amigos de Audaces del Ritmo, así que nosotros mientras tanto, calentamos ánimo, preparamos a la gente para desbordarnos de alegría, felicidad, somos Grupo Contagio, avanzamos y esto dice... Me enamoré de una chiquilla bailadora, pues me fascina su boquita encantadora, cuando la miro pasa haciendo alegría, con esos ojos negros yo que no daría, pa' que ya no sé, yo la invito a bailar, con la ilusión de tenerla a mi lado, y cada día la quiero mucho más, cuando sea mía no la dejaré jamás, chiquilla bailadora, me enloquece en tu forma de bailar, chiquilla bailadora, chiquilla encantadora, y tu boquita me hace suspirar, chiquilla bailadora, me enloquece en tu forma de bailar, chiquilla bailadora, chiquilla encantadora, Con tu sonrisa me vas a matar Me enamoré de una chiquilla bailadora Pues me fascina su boquita encantadora Cuando la miro pasé en tu alegría Con esos ojos negros yo que no daría Aquella noche yo la invité a bailar Con la ilusión de tenerla a mirar Y cada día la quiero mucho más No sea mía, no la dejaré jamás Chiquilla bailadora, chiquilla encantadora Me enloquece tu forma de bailar Chiquilla bailadora, chiquilla encantadora Y tu boquita me hace suspirar Chiquilla bailadora, chiquilla encantadora Me enloquece tu forma de bailar Chiquilla bailadora, chiquilla encantadora Con tu sonrisa me vas a matar Y este es el mando Baila, chiquita Chiquilla bailadora, chiquilla encantadora Chiquilla bailadora, chiquilla encantadora Me enloquece tu forma de bailar Chiquilla bailadora, chiquilla encantadora Y tu boquita me hace suspirar Chiquilla bailadora, chiquilla encantadora Me enloquece tu forma de bailar Chiquilla bailadora, chiquilla encantadora Con tu sonrisa me vas a matar Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Si así te quiero, te quiero mi amor Si así te amo con loca pasión Pero no lo dice con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Si así te amo con loca pasión Pero no lo dice con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Óyeme, baby ¡Fuérzala! Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres muy bonita, pero mentiras, con mentiras mentirosas Y así te quiero, te quiero mi amor Si así te amo con loca pasión Pero no lo dice con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dice con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Gracias, amigo, gracias Para toda la gente cumbiamera Para toda la gente que le gusta las cumbias sonideras Los dos temas, chiquilla bailadora Y el tema de mentirosa Grabadas en el segundo CD Ahí está ofreciendo, estamos ofreciéndoles este par de temas Gracias, amigos, por estar felices Los que ya están bailando Los que ya están disfrutando el baile Y los que están por allá sentaditos en las gradas Levanten desde sus lugares Vamos a ponernos a bailar Vamos a disfrutar esta noche fría, ¿verdad? Bueno, aquí sí pega sabroso el frío Bueno, de allá donde venimos es un poquito más tranquilo Pero bueno, finalmente estamos Estamos en el periodo de invernal, ¿verdad? Así que no podemos quejarnos Es parte de la vida Así que, pues queridos amigos, amigas Vamos a continuar con todo gusto Y vamos a ofrecerles algo bonito Algo de lo que nunca pasará de moda El género más predominante Vámonos a la pista todos a bailar Porque esto viene y dice así ¡Opa! ¡Opa! ¡Gracias! 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 De hierba mala Nunca más Te socoo más Gracias amigos Gracias la música norteña Uno de los grandes temas Un medio latejana para todos ustedes Para así quitarse del frito de esta noche Saludos cordiales A todos los amigos bailadores A todos los que están contentos a todos los que están felices, vamos a invitar a la gente que está por allá afuerita todos los caballeros que se encuentran por allá afuera vamos a invitarlos para que se vengan a bailar ya con la música de Grupo Contagio ya estamos activos, ya estamos dando alegría a esta gente maravillosa que ya está acompañándonos, y los que están allá afuerita pues sin ustedes no podemos también estar contentos en esta noche, así que vamos a invitarlos para que compren su boletito allá en la segunda planta de la inspectoría, y allá para que pues se vengan a bailar, para que tengan derecho, caballeros, 70 pesos ¿verdad? únicamente presentando el boleto, allá en el control de la taquilla allá en el control de la entrada para que puedan presentar su boletito inmediatamente tienen el pase hacia este lugar para llevar un control todas las damitas que se encuentran por allá afuera todas las damas que están por allá afuerita pásenle por favor, porque las damitas no pagan nada en esta noche esto es algo por parte de la comisión organizadora, por parte de estos grandes amigos que han organizado este evento ¡Gracio! ¡Gracias!